¿Qué vida me ha tocado últimamente? Me tienen encerrado con riesgo de muerte Me siento como el chancho preso en el brete Si salgo me puedo morir, si espero aquí tal vez que no Ya no sé qué más puedo hacer con tanta desinformación Ya me empieza a gustar la lavandina Si solo con agua y jabón se muere el bicho desgraciado Es raro que ningún huevón haya encontrado la solución Me siento abandonado y esca con suerte Más parezco un ladrón últimamente Ando bien camuflado entre la gente Y me andan esquivando hasta mis parientes Barbijo sí, mejor si no, que el guante sí, hay que dudar Y con remedio de animal me mandan desparasitar Me dicen que este mal vino a quedarse Entonces lo voy a esperar Le invitaré agua con sal Dicen que espanta al animal Dicen que han dicho que dirán Seguro viviré Y es que con suerte